El arte, la cultura, el pensamiento crítico son instrumentos indispensables para impulsar la transformación de la sociedad. La cultura es un instrumento esencial para crear nuevos discursos alternativos a los discursos dominantes de nuestra sociedad. Discursos muy influenciados por las relaciones de poder, discursos en los que la invisibilización y el silenciamiento de las mujeres es muy notable. Creemos, por tanto, en el potencial del arte y de la cultura para la transformación de la sociedad y esa es una de las razones por las que el jurado del premio Macunde ha decidido otorgar el premio este año a Virginia Imad, a la que tenemos hoy con nosotras. Por eso y porque su candidatura ha venido avalada por más de 50 personas de movimientos asociativos diversos, feministas, vecinales, de cooperación, de defensa de los derechos humanos, del ámbito académico y artístico, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad.